Después de un proceso de vacaciones, los estudiantes del centro escolar en Manuel Mongalo y Rubio regresaron a sus aulas de clases muy optimistas y con mucho deseo de continuar aprendiendo. Me siento bien porque puedo volver a ver a mis amigos, eso significa que estoy bien, tengo salud, puedo ver a mis maestros. Sí, cuando seamos grandes vamos a tener un trabajo, una vida saludable. Fue recibido bien ya que ellos hacen el mayor esfuerzo para que nosotros podamos seguir estudiando mejor. Yo considero que es importante porque al estudiar nosotros nos vamos creciendo, aprendiendo más y para que en un futuro seamos buenas personas. Bien por el bien mío y por todos los chavales que estudien. Venimos a estudiar más. En el acto de formación se les orientó a los estudiantes la importancia de asistir a clases y de acatar las medidas estrictas que tiene el centro ante la COVID-19. Hablamos con los padres de familia, con los niños, las niñas para que ellos tomen las medidas preventivas. Siempre continúen viniendo a clase porque ya solo nos faltan nada más 20 días de octubre, 20 días de noviembre y finalizamos el año. En la entrada tenemos los maestros, tenemos un rol de maestro donde ellos vienen temprano, el padre de familia tiene que usar su mascarilla para entrar, el que trae su mascarilla pasa adentro, estamos utilizando lo que es el cloro ahí en la entrada, en cada una de las aulas también. Es importante porque nosotros nos cuidamos y guardamos nuestra vida de nuestros padres y abuelos. Mantener el distanciamiento social, usar la mascarilla, echarse alcohol, cuidar la salud, no estornudar en la cara de los demás. Los docentes se sienten muy agradecidos con los padres de familia por la confianza que tienen en mandar a sus hijos e hijas a clase. Les informo, Luisa Ruiz.